Hoy el problema estructural en Medellín es que tenemos desgobierno, tenemos un gobierno despótico, tenemos un gobierno que ha incumplido todos sus deberes y además con una grave carga de corrupción. En el tema de seguridad, presidente, esta comuna es una de las cuatro comunas que acumuló el 48% de los hombres en el primer semestre de este año. Hay un problema muy grave de hurto, además de lo que ya señalaron aquí, de microtráfico y extorsión. Esto lo están transmitiendo. Eso que acaba de decir ella es fundamental. Siga, senadora. Dos, señor presidente. Seguridad y justicia son un binomio inseparable. A nosotros no nos sirve de nada tener una fuerza pública eficiente si ellos capturan y a los dos segundos están libres los ladrones, los que se dedican al microtráfico y a la comisión de delitos. Nosotros ahí también tenemos un problema estructural para resolver. En administraciones anteriores en Medellín, nosotros tenemos un sistema que permite tener mapas de calor y alertas en temas de seguridad. Además teníamos una mesa donde trabajaba la fiscalía, la procuraduría, la fuerza pública. Eso se perdió, ese trabajo interinstitucional para el tema de seguridad. Dos, lo que señala el profesor Luis Guillermo, muy grave con el metro. Nosotros traemos un déficit del metro por la pandemia, porque el metro tuvo que parar el transporte de usuarios. Nosotros tenemos un sistema que hace más o menos más de un millón de viajes al día. Pero recuerden que en un momento obligaron a una reducción del número de pasajeros que podíamos tener. Hoy la deuda es de 161 mil millones que debe transferir la alcaldía al fondo de estabilización del metro. ¿Por qué? Porque hay que subsidiar parte del tiquete de los ciudadanos que tienen este sistema. Hoy tenemos varios problemas, señor presidente. Tengamos en cuenta lo que está haciendo la senadora y dijo el doctor Vélez. El metro puede llegar a un momento en que no tenga para repuestos, en que no tenga para reparar los vagones, los motores, etc. Presidente, tres temas delicados con el metro. Uno, el que señala el profesor Luis Guillermo Vélez, que la alcaldía deuda 161 mil millones al sistema. Dos, nosotros tenemos unas zonas que los ciudadanos que usamos el metro lo hemos visto, donde se ha presentado contingencia y se ha tenido que parar el sistema. El metro puede reparar en lo que le compete al metro, que es hasta la valla, pero de donde están las vallas para allá le toca a la alcaldía y él no ha hecho esas reparaciones. Y tres, nosotros para descongestionar un poco el tema del metro, tenemos el tema del tren del río. Además, para una deuda que tenemos con el norte del Valle de Aburrá, y es el metro nació en Bello y creció hacia el sur, pero murió en Bello. El tren del río nos ayuda a solucionar un poco el tema de toda la ciudadanía del norte y a descongestionar parte del centro y de la carga que tenemos en esta zona. Hoy tenemos un alcalde que en vez de responder a estas necesidades, sale con un cuento de cinco no sé cuántos metrocables más, sin estudios y sin todo lo necesario. El otro tema, EPM, presidente. Hay una ventaja, gracias a Dios, que el flojo, así esté sudado, uno sabe que es flojo. El alcalde salió a celebrar a Hidroituango como si fuera de él. Y él fue el último que llegó. Hidroituango no es gracias a Quintero, sino a pesar de Quintero. Él trató de torpedear... Nosotros tuvimos varios problemas, presidente. Uno, trató de torpedear el pago de las aseguradoras. Dos, trató de afectar empresas, empleos y la ingeniería antioqueña, tratando de ladrones y mintiendo sobre el consorcio que de manera inmaculada construyó Hidroituango y además logró sobreponerse a una contingencia de la que no tenía culpa. Y ahora viene lo grave, que es lo que señala el profesor Luis Guillermo, el cambio de contratistas. ¿Por qué es tan grave? Allá hay más o menos 3 mil empleados. Hay un know-how. Hay todas unas instalaciones que tienen que sacar porque llega uno nuevo. Mire, presidente, en obras más pequeñas que Hidroituango, el acople de un cambio de contratista puede llevar 12 meses. En una obra de la magnitud de Hidroituango, el cálculo que tenía el consorcio anterior es que puede ser más de 16 meses, 18 meses. Eso genera una dificultad. Y la otra cosa, trataron de torpedear el encendido. Nos salvamos de chiripa por unas horas porque nosotros teníamos que entrar a generar para cumplirle a la CREG el 30 de noviembre. Lo logramos, a pesar de que habían hecho todo para torpedear y que no se pudiesen encender esas turbinas. Lo que la consecuencia, si no las prendíamos, era una multa tal que ponían un grave aprieto fiscal a EPM. Ahí vemos un ejemplo con lo que está pasando con el tema de movilidad. Una queja en estas comunas 8, 9 y 10. Es recolección de basuras, mantenimiento de la malla vial, que son esos bienes públicos de los que hablaba el profesor Luis Guillermo. Hoy nosotros tenemos todas esas dificultades en la comuna 8, 9 y 10. ¿Qué Verónica? Ah, y Verónica, aquí me está recordando otra que es muy grave en estas comunas, que es el problema de desnutrición, presidente. Y por eso es válida la pregunta, ¿dónde se está yendo la plata del presupuesto de Medellín? ¿Dónde se está yendo más de un billón de pesos de transferencias de EPM? ¿Qué pasa con el PAE, el programa de alimentación escolar, cuando hoy tiene más presupuesto, pero tiene menos tiempo de atención y menos cobertura de niños? Esas son las preguntas que nos estamos haciendo todos en Medellín. ¿Cuál es la solución? Votar por alguien diferente. Por alguien que garantice que vamos a recuperar el trabajo institucional y ese trabajo que había universidad, empresa, Estado. donde todos teníamos una visión de hacia dónde teníamos que ir, donde se respete lo que hemos construido todos los antioqueños con tanto esfuerzo. EPM, por ejemplo, las empresas de servicios varios, que ustedes saben todas las crisis por las que ha pasado y toda esta institucionalidad. Y donde la platica vaya, donde tiene que ir, que es lo que pasa con las quejas con el hospital general y con... Mire, presidente, aquí, en mi tierra, aquí y aquí, por ejemplo, un problema no solo con la red hospitalaria, sino también con varias escuelas. Hoy nosotros estamos teniendo un problema de infraestructura educativa y tres de los colegios con más problemas están justamente en la comuna 8, 9 y 10. Entonces, presidente, aquí, como dicen en mi pueblo que hoy montañero, usted donde levanta la enjalma ve la llaga. Hoy el gran problema de Medellín es una mala administración despótica que no le está resolviendo los problemas a la ciudadanía. A ver, una pregunta que yo quiero que ustedes se formulen en su casa en esta Navidad. ¿Por qué a Medellín no le alcanza la plata de EPM? Sí. Yo. Yo. No. Gracias.